Hola, me llamo Oakley. Soy una persona con autismo y discapacidad intelectual y abusaron de mí cuando era pequeño. A veces tengo flashbacks que vais a ver en esta animación. Voy a hablaros del debriefing tras un incidente. ¿Qué es un incidente? Un incidente es una interacción o situación con gran carga emocional que puede causar estrés o angustia continuadas. A veces esto se debe a un fallo de comunicación o a que no se cubra una necesidad. Este vídeo muestra la forma en que ocurrió un incidente que viví hace unos años. Veréis muchos momentos en que con el apoyo adecuado se hubiera podido evitar que mi angustia siguiera aumentando. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué es un incidente? ¿Por qué estás haciendo detalles? No, no. Es un incidente muy previo, porque es una animación. Como puedes ganar las películas del sur. Si puedes ganar las películas del sur. ¿Estas ayudando a ver que hubo un escrito, es unackedio que tiene un escrito, es un ¿Puedes contar conmigo, Oakley? Quiero escucharte y asegurarme de que estás bien. Hay que dar apoyo inmediatamente después de que ocurra el incidente angustioso. Se debe reforzar el apoyo a esa persona durante los siguientes días. Es importante descubrir cómo hacer que se sientan a salvo. Tiene que ayudar la persona adecuada del personal. Pregúntate, ¿sé lo suficiente como para ayudar a esta persona? ¿Puedo poner las necesidades del o la menor por encima de todo? ¿Podría darle apoyo de mejor manera a otro miembro del equipo? Es importante que el personal reconozca cómo me siento y me ayude a sentirme a salvo y apoyado o apoyada. A veces es difícil saber qué decir. Hay que escuchar y validar. Yo suelo decir, entiendo por qué esa situación te ha angustiado tanto. ¿Puedes contar conmigo? Me importa que estés bien. ¿Qué puedo hacer ahora para ayudarte? No indagues, no interrogues, no preguntes sobre los hechos, no eduques. Buscas que tu apoyo haga que se sienta seguro o segura. No buscas juzgar ni corregir nada. Es probable que te hayas dado cuenta de que en varios momentos saber lo que afecta a Oakley, sus preferencias de comunicación y sus experiencias sensoriales podría haber ayudado a evitar su angustia. Por eso es importante el aprendizaje tras el incidente. A nadie le gusta sentir que lo culpan o sentirse peor por lo que ha pasado o por lo que no ha pasado. El aprendizaje tras un incidente debe llevarlo a cabo una persona capacitada. Cuando haya pasado un tiempo desde que ocurrió el incidente y de manera no acusatoria, es un espacio para reflexionar y para pensar en maneras en que evitar esa angustia. Una última cosa, el personal presente lo hizo lo mejor que pudo con los recursos que tenía. Hacer comprobaciones rápidas cuando tienes tiempo lo cambia todo. Gracias. 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 Gracias.